Bueno, doctora, se llevó a cabo una jornada de concientización sobre la diabetes, ¿no? Sí, así es. Fue hoy a las 10 a 12 de mediodía, con una gran concurrencia, estuvo bueno. Así que, bueno, hicimos controles de TA, glucemia, se vacunó, se puso al día las vacunas del adulto y actividad física y un desayuno saludable. ¿Cuánta gente vino aproximadamente? Entre 50 y 60 personas. ¿Es un buen número para este barrio? Sí, sí, un muy buen número. Bueno, y vemos que muchos son pacientes ya de acá. Sí, sí, son nuestros pacientes y que han traído amigos, familias y demás. ¿Me gustan que tienen sus frutos estas jornadas? Sí, por supuesto, porque van tomando conciencia de que es mejor hacer una prevención de todo tipo de enfermedades, de todos los factores de riesgo. Recordemos, ¿cada cuánto hay que hacerse estos tipos de controles? Estos controles se hacen una vez por año, en caso de que se detecte algún factor de riesgo modificado, se hace una vez cada seis meses. ¿Para todas las edades? Todas las edades. Así es, porque en niños también hay casos de diabetes. ¿En este centro de salud se pueden hacer los controles? Sí, sí, se pueden hacer. Nosotros hacemos los controles aquí. En caso de que se detecte algún paciente, lo seguimos nosotros por consultorios o ya hacemos una interconsulta con diabetes y demás.